Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a bajarnos proyectos de Github, lo que se llama clonar repositorios. Para ello nos vamos a ir a nuestro repositorio de trasteo, el que he creado yo, este de los llaveros, para que empecemos a juguetear con él. Lo primero que podéis ver es que este repositorio lo he creado yo, pero los nombres los he puesto en inglés. El título, las carpetas, las descripciones... Esto está en inglés. Lo podría haber hecho también en español, pero el objetivo es que pueda contribuir la mayor gente posible a esta biblioteca de llaveros. Así que he preferido hacerlo en inglés para que japoneses, chinos, rusos, que no entienden español, pues que al menos tengan una oportunidad de contribuir. Esto es una cosa que yo recomiendo, sé que es un coñazo hacerlo en inglés, pero vamos a ganar más gente y lo podemos hacer el proyecto mucho más internacional. Aquí, otra cosa importante es que en este repositorio yo no estoy registrado. Ahora mismo podéis acceder aquí y no tenéis que tener ni una sola cuenta ni haberos logueado ni registrado. Podéis navegar por todas las carpetas, os podéis bajar los ficheros sin tener que tener la cuenta. Y esto es muy interesante porque en GitHub hay más de 16 millones de proyectos públicos, que os podéis bajar de manera anónima. Y además, al no tener que loguearse, están cacheados en todos los principales buscadores. Así os vais a Google y podéis buscar y podéis acceder a todos estos proyectos. Aquí la navegación es como si fuesen carpetas locales, pero GitHub te renderiza los ficheros según su tipo. Así, por ejemplo, si resulta que el fichero que queremos ver es una imagen, bueno, pues te abre la imagen. Aquí podéis ver, este es un llavero que ha aportado Roberto Carlos Carmona. Muchísimas gracias. Es el llavero de OpenHardware que lo ha subido hace poco. Es una imagen, la podéis ver. Si lo que visualizamos ahora es un fichero de tipo STL, pues GitHub tiene una cosa chulísima. Y es que puedes visualizar los ficheros STL en 3D. De manera que aquí podemos ver el llavero en OpenHardware y tú puedes verlos, todos los que hay. Puedes cambiar la cámara dándole al botón izquierdo el ratón y moviéndolo. Y con la ruleta hacemos zoom. Y aquí tú puedes navegar y decir, anda, mira, este llavero, pues me gusta. Bueno, pues me lo voy a imprimir. Te lo puedes descargar individualmente. Y para ello, en todos los ficheros, cuando le das al botón para verlos, tienes aquí un botón de crudo, de RAW, que te da el enlace directo al fichero. Y si le das al botón derecho y lo grabas, pues te lo descargas directamente. Y este aquí se nos ha bajado aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces yo ahora, por ejemplo, si lo quisiese imprimir, pues saco aquí el cura, el programa cura, cojo el logo de OpenHardware que me acabo de descargar, lo meto aquí en cura, y aquí ya directamente se lamina y ya lo tengo listo para imprimir. Además, no solo podemos bajar unos ficheros individuales, sino que dices, oye, necesito este proyecto, quiero probarlo muy rápidamente, quiero tener todos los llaveros, pues le das aquí a este botón de descarga y se te genera un fichero zip con todo el proyecto comprimido. A ver si tengo por aquí, aquí está, la carpeta de descargas. Este es el que nos hemos descargado antes. Este es el nuevo, el proyecto zip, que es un fichero comprimido donde se nos crea una carpeta principal y toda la estructura del árbol del repositorio. Fijaos que esto lo podéis hacer con los 16 millones de proyectos que existen aquí en GitHub. Bueno, pero nosotros, para trabajar con el repositorio, no queremos descargarnos en ficheros zip ni ficheros individuales, sino que lo que queremos es trabajar con el repositorio en sí. Queremos hacer una copia local de este repositorio en nuestro ordenador para poder contribuir y para poder trabajar. Para ello necesitamos instalarnos en nuestra máquina lo que se llama un cliente de Git, que es el que se va a comunicar con GitHub y es el que nos va a permitir subir y descargar ficheros. Pues bien, el que yo voy a utilizar es el clásico Git, el que viene en todas las distribuciones de Linux, que es el original de Linux Torval, que es el Git. Es un cliente, aquí lo podéis descargar para todas las plataformas, es un cliente que funciona a través de la línea de comandos. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que los comandos le resultan complicados y no os gustan, pero para contribuir y para lo que yo os voy a enseñar en este tutorial utilizaremos la línea de comandos y solo vamos a necesitar unos poquitos comandos muy, 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 muy básicos. Yo trabajo en Linux, entonces yo aquí las demostraciones y el tutorial lo voy a hacer en Linux, en GNU Linux, yo tengo un Ubuntu 1410. Pero para los que tengáis Windows y Mac, pues yo no lo he probado, pero creo que esto funciona muy bien, os podéis ir a esta web de aquí, y aquí tenéis para instalaros la versión en consola, tanto para Mac como para Windows, o tenéis aquí unos clientes gráficos, que una vez que los sepáis manejar por consola, podéis decidir usar los gráficos para que sea todo más fácil. También ayer me dijo Pablo Clemente, Paclema, me dijo que existe esta herramienta para Windows y para Mac, el SourceTree, que al parecer es muy sencilla y muy intuitiva, y que para seguir este tutorial, pues podéis abrir la consola, aquí en la pestaña de Actions, tenéis una consola, y la podéis abrir y seguir el tutorial. Bueno, pues vamos manos a la obra. Voy a abrirme aquí un terminal, aquí en Linux, y el Linux para instalarlo, en el caso de Ubuntu, pues es muy sencillo, apt, sudo apt-get install git. Le meto mi clave, y vaya por Dios. Ahora. Y se nos empieza a instalar el git. Veis que lo bueno de los sistemas Linux es que tienes al alcance de unas cuantas teclas todas las herramientas de desarrollo, está todo muy integrado y es muy fácil. Pues bien, una vez que tengáis instalado el git, da igual si el Linux en Windows o en Mac, desde el terminal, ejecutad primero el comando git version, para que nos va a devolver la versión de git que tenéis instalada, pero sobre todo para comprobar que se os ejecute, que no os da ningún mensaje de error. Pues a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar. Vamos a clonarnos el repositorio. Para ello, nos vamos a la web del repositorio, vemos aquí donde está esta URL que pone clone URL, la vamos a copiar dándole a este botón, nos vamos al terminal, y ejecutamos el comando git clone, y le ponemos la URL del GitHub, esta de aquí. Y le damos, y se nos va a empezar a clonar, se nos va a copiar todo el árbol de directorios repositorios a nuestra carpeta, a nuestro ordenador local. Yo lo tengo ahora aquí. Y aquí ya podéis navegar como si fuesen ficheros normales. Así, por ejemplo, aquí tengo estos de FreeCAD, pues mirad, vamos a abrir otro fichero en FreeCAD. Voy a abrir este que es el logo, es el llavero del logo de la Obijuan Academy, que lo ha hecho José Vega, muchísimas gracias. Lo ha subido el otro día, y es una de sus aportaciones. Me sale aquí muy grande, perdonad, voy a ponerlo aquí, para que lo podáis ver. Bueno, y entonces, pues aquí ya podemos navegar por todos los ficheros, y podéis ver, ver todos los llaveros que tenemos aquí en la librería. Bien, pues, como ejercicios. Yo os propongo, primero, que os instaléis. El ejercicio número uno es, instalaros el cliente de Git, clonaros el repositorio de los llaveros, y poneros a navegar, y poneros a ver los llaveros que ha contribuido la gente. Como ejercicio, número dos, bueno, este es otro de los llaveros que hay. Como ejercicio número dos, iros a este repositorio, que es donde están, es una biblioteca de piezas para FreeCAD. Es una biblioteca, que esta la ha hecho Yorick, que es uno de los desarrolladores de FreeCAD, y es una a la que yo he contribuido mucho, he subido muchas piezas, pues bien, os lo clonáis, y luego os ponéis a ver, pues, qué tipo de piezas hay. Por ejemplo, aquí podéis ver un palet, que tiene, o este es un portapilas, que he aportado yo, es una contribución mía, para hacer PrintBots. Y como ejercicio número tres, pues os propongo que os vayáis al repositorio de PrintBots, de BQ, donde están los PrintBots libres, y lo mismo, os los clonáis, y os ponéis a navegar, para verlos. Aquí, en este repositorio, hay dos PrintBots, el PrintBot Renacuajo, el PrintBot Beetle, pues, os lo clonáis, y los abrís con FreeCAD, abrís los ensamblajes en 3D, y así los podéis, los podéis ver en 3D, y podéis ver todas las piezas, que tienen estos robots. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre, os acompañe.